Hola que tal gente, bienvenidos a otro video de predicciones de la Eurocopa Como ya saben ya hice mis predicciones tanto de octavo de final, de cuarto de final Y ahora vamos a hacer de semifinales En mis predicciones pasadas no estuve tan mal Solo fallé lamentablemente en ese partido de Portugal-Francia Donde la Portugal de mi comandante de Cristiano Ronaldo quedó eliminada en los penales Así que hoy vamos a empezar con estas predicciones de las semis de la Eurocopa 2024 Y ahora vamos con las primeras semifinales que es España-Francia España que sin duda es la mejor selección del torneo Le pasó por encima a Georgia Eliminó muy bien a Alemania Que fue un partido bastante trabado, bastante difícil para la España Se enfrentaba contra la segunda mejor selección del torneo Y pudo vencerlos en el tiempo extra gracias a ese gol de Mikel Merino Para mi España está jugando de una manera fantástica Y Francia sigue siendo la Francia de esta Euro Donde no destacan mucho MAP No está a un gran nivel Contra Portugal les costó Es verdad que fueron mejor que Portugal Pero igualmente no pudieron concretar las ocasiones que tuvieron Dembélé fue el MVP de ese partido Entrando en el segundo tiempo Y fue el que más generó peligro cuando entró Pero sigo creyendo que esta Francia por fin va a despertar Y va a demostrar un gran juego Estas semifinales seguros van a ser muy difíciles para ambos equipos Ya que España a pesar de que tiene un gran juego ofensivo Cuando hacen los cambios no han estado muy acertados El nivel de España baja mucho cuando se realizan los cambios Será un juego reñido Estoy seguro de que será muy disputado Esperemos que no sea otro 0 a 0 Por favor Dios te lo pido No sea otro 0 a 0 Que no sea un juego aburrido Que sea un partido bastante intenso Y que hayan goles por favor Así que mi predicción para este partido es que España llega a la final Y ahora vamos con las otras semifinales que es Holanda-Inglaterra La verdad es que es la semifinal que esperábamos Que se enfrentaran estos dos equipos Donde Inglaterra ha mejorado un poco Ya le ha visto mejora comparado a esa Inglaterra de la fase de Europa Contra Suiza Inglaterra mostró un juego un poco más intenso Más ofensivo Aunque seguimos esperando mucho más esta selección Debido a los grandes jugadores que tiene A pesar de que Inglaterra haya ganado su partido a Suiza Aún sigue sin sorprenderme Yo creo que pueden dar mucho más Y Holanda contra Turquía fue el mejor partido en los cuartos de final Una Holanda que sigue mejorando Pudo remontar ese partido contra Turquía Que no era un rival fácil Ha demostrado un mejor juego que Inglaterra Me atrevo a decir Pero esto sigue siendo las semifinales Y aquí todo puede pasar Aquí va a ser un partido muy difícil Me atrevo a decir Que el ganador de esta semifinal Va a ser Inglaterra Y la final de este torneo Sería España-Inglaterra Un equipo muy ofensivo como España Contra una Inglaterra Que a pesar de que no ha demostrado su mejor juego Puede meterse hasta final Y quién sabe si hasta ganarla Así que bueno Vamos a ver qué tal me va en estas predicciones Y bueno gente Eso es todo por el video de hoy Si te gustó deja tu like Comenta y suscríbete al canal Si no lo estás Y nos vemos en un próximo video Comenta y suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo video Gracias.